¡Hola amigos! ¡Una vez más! Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo KO, porque sí señoras y señores, volvemos con las creaciones después de una pesada semana de Wrestlemania. Todos los videos que hemos preparado durante esa semana, los tienen ya en mi canal, así que apóyanme con un like. Sé que ya pasó, pero siempre es disfrutable hablar de Wrestlemania. Y bueno amigos, ahora sí nos dedicamos a crear contenido nuevo y exclusivo para todos ustedes. Y este KO de The Finn no lo haré solo, porque me está acompañando nuestro gran amigo Leonardo el Cero Miedo Chaos, que sin más preámbulos le voy a dar la palabra. Muy bueno mis amigos, ¿cómo están aquí Leonardo el Cero Miedo Chaos? Les viene a tener esta nueva colaboración, obviamente con este KO de nada más y nada menos que el demonio Bray Wyatt. Pero en su versión quemado, como lo hemos visto en su regreso cuando Randy Orton peleó con Alexa Bliss. Como supimos, pues acabamos de ver este evento de Randy Orton contra The Finn en Wrestlemania, que al final Alexa Bliss terminó traicionando a The Finn, algo que no nos esperábamos totalmente. Pero, ni modo, como siempre WWE saca nuevos planes, ya sean buenos o malos. Así que nada más que decir, aquí los dejo con el gran Steven Chaos y recuerden, Cero Miedo. Así es amigos, vamos a crear a este KO de The Finn quemado, porque como bien es cierto vimos en Wrestlemania a Leonardo, ya lo mencionó. Ya vimos un resurgimiento de The Finn, ya no está quemado, pero no me iba a quedar con las ganas de subir este KO que me lo habían estado pidiendo bastante. Se habla de una conspiración de que el The Finn quemado es el original, y este The Finn es un falseta, el que resurgió y por eso Alexa Bliss aparentemente lo traicionó en Wrestlemania. Y bueno amigos, espero que les guste este nuevo KO de The Finn quemado, y sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau